Hola neurofans, bienvenidos a otro episodio más del análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, investigador de la conducta humana y el neurolinguaje. Probablemente ya vieron, así como yo, la película del Joker. Y en lo personal la disfruté mucho por la maravillosa actuación de Joaquín Phoenix y no dudé a hacer el análisis del lenguaje corporal de este personaje, el Joker, interpretado por Joaquín Phoenix, por supuesto. Aunque es un personaje ficticio, y es claro que es una película, este análisis lo quise hacer posible porque el actor logra transmitir con su neurolinguaje la psicología del antagonista de Batman. Esto no es una reseña, tampoco diré de los llamados spoiler, porque este análisis lo hicimos basado en el trailer oficial que me imagino ya todo mundo ha de haber visto, ¿verdad? Así que sin más, analicemos pues el lenguaje corporal del Joker. Aparece Arthur Fleck, se encuentra junto a la ventana de un camión que se encuentra caminando, viendo como al horizonte, mirada perdida. Y aunque no dice nada este personaje, da muchas pistas en comunicación o verbal sobre su estatus social y sus emociones. Por el tipo de ropa y el hecho que se traslada en un camión, son indicios que la situación económica no es muy buena de este personaje. Transmite ira contenida, el ceño fruncido, la cara y la quijada tensa son indicios de ello. El hecho de que tenga el mentón bajo significa también sumisión. Tiene una mirada perdida pero fija, accediendo parece a su derecha, lo que se interpreta que se está imaginando sonidos que al parecer son los que causan la ira contenida. Si atendemos a los principios para decodificar la comunicación o verbal, comprendemos que para una buena lectura hay que considerar el contexto, así como también el agrupamiento de signos no verbales. Así que en solo cuatro segundos, Arthur Fleck, el personaje que interpreta Joaquín Phoenix, nos dice sin palabras que es una persona con una gran ira contenida producto de una frustración y con una autoestima baja con carencias económicas. Ya que no es un jovencito y con la edad que representa, quizá parte de su rabia y frustración es no haber logrado sus propósitos. Si bien no es un anciano, la edad del personaje comunica que su actividad económicamente activa, valga la redundancia, va disminuyendo y si a eso analizamos las aparentes carencias económicas, nos muestran un contexto y un sentido a ese estado emocional. En el mismo autobús hay una escena donde hace reír a un niño con el poder del neurolinguaje. Primero muestra su rostro acorde al estado emocional que tiene. Aunque claramente es falsa la expresión, comunica una mezcla de emociones quizá subconscientes como tristeza por las comisuras hacia abajo y rabia por el seño fruncido, tristeza y rabia. Juntos pudieran comunicar frustración, impotencia. Las manos al mostrarlas trata de ocultar algo que es evidente que es su rostro. Tapa su rostro para después descubrirlo mostrando una emoción de sorpresa. La quijada pasa de estar tensa a relajada y caída, abriendo un poco la boca o mucho en este caso. Las cejas se levantan y los párpados se abren. Este es un rostro de sorpresa, aunque es falso por supuesto, por lo exagerado del mismo y su duración. Estos movimientos causan la risa de un pequeño afroamericano que viaja en el asiento de adelante junto a su madre, misma que se molesta de la situación y le pide que deje de molestar a su niño. La actitud de Fleck, recordamos que Fénix está en el personaje, es con una sonrisa simétrica que muestra desprecio, pero el mentón bajo y los brazos cruzados ya comunican su misión. Esto provoca que ofrezca una disculpa y lo que el rostro de Fleck comunica es mayor tristeza y más baja autoestima. El conflicto se ve reflejado en la frente, que tiene ahí el conflicto, y baja de forma notable el mentón y de forma extrema también. Ha caído su autoestima y trata de protegerse con su antebrazo como escudo. Artur Fleck es la personalización de la desesperanza. Su caminar lo hace con la cabeza abajo y los pasos lentos. Misma imagen con la cabeza abajo cuando se mira al espejo y también es de notar su extrema delgadez. De acuerdo con la morfosicología, las personas muy delgadas son muy sensibles al tacto, al frío, y también pueden reducir y limitar el contacto con el medio que se percibe como nocivo, lo que los lleva a la introversión. Buscan seguridad y protección. Su fuerza y reserva energética es baja, luciendo cansado o enfermos. Solo obtiene amigos a su elección y son difíciles, tanto en el amor como en la amistad. Fríos y distantes con los extraños. Phoenix es un extraordinario actor y que proyecta muy bien los estados emocionales del personaje de estar sumido en la tristeza y frustración, hombros caídos, mentón bajo, mirada hacia abajo, sumergido en una oscuridad, y pasar de ahí al asombro y alegría al saber que un video suyo está en el programa favorito. Fíjate cómo ahora se levanta lleno de energía con el mentón en alto y aunque sea para mirar el televisor que está hacia arriba y con una sonrisa auténtica, relajada y amplia, revelada por la actividad de los músculos oculares. Pero cuando se da cuenta que el motivo que está en la televisión es por mofa, por parte del conductor, y los cambios del rostro son notables, la sonrisa desaparece y la mandíbula se tensa, súbitamente dando indicios de rabia contenida. Todo esto se comunica en tan solo 19 segundos. Misma tensión que presenta el padre de Bruce Wayne cuando enfurece y golpea a Arthur en otra escena. El clímax del trailer se alcanza cuando Arthur cambia de atuendo y maquillaje, ahora está empoderado cuando pide que lo presenten como el Joker. Ya caracterizado, su caminar ahora pasa de ser introvertido y ansioso a extrovertido y confiado. Mira incluso al cielo y sus manos hacen movimientos amplios y hacia arriba. Conclusiones En el trailer de la película, el Joker nos presentan a un personaje sumido en la tristeza y frustración. Así lo refleja su lenguaje corporal y la comunicación que se transmite a los demás. Quizá es por eso que es víctima de agresiones de las otras personas, desde que le roban su letrero y lo golpean solo por divertirse, hasta otras cosas que seguramente le pasarán en la película. Con su neurolenguaje transmite la idea de debilidad a ser presa o víctima, lo que atrae a depredadores sociales como un imán. El personaje sufre una transformación cuando enfunda el traje de Joker y su neurolenguaje también cambia. Ya no es más el tipo tímido y frustrado, ahora tras el maquillaje parece que surge una nueva personalidad llena de confianza y que comunica esa seguridad plenamente, lo que hace pasar inadvertido al lado de policías que van a solucionar una situación que muy probablemente fue provocada por el Joker. Esto es posible concluir gracias al magistral trabajo de Joaquin Phoenix que transmite plenamente la personalidad del antihéroe de Ciudad Gótica. Neurotip, parecer triste o deprimido crea un círculo vicioso difícil de romper si lo comunicas a otras personas, comunicas ser una presa en busca de un depredador. Y al encontrar más gente negativa, más triste y más frustrado estarás, convirtiéndote en una profecía autocumplida. Si estás en este estado emocional, evita compartir el mismo con extraños o a través de redes sociales esta vulnerabilidad, porque en la mayoría de los casos llamarás más la atención de personas tóxicas o incluso peligrosas que buscarán aprovecharse de ti. Ten cuidado con lo que publicas y más en estas situaciones de vulnerabilidad. No digo que evites estos sentimientos porque es imposible, sino que no los compartas con personas que no te quieren realmente, mejor con las que te estimas y busques ayuda psicológica y no hagas en público esta situación. Nadie quiere comprarle a un vendedor fracasado, ni hacer negocios con un empresario frustrado, ni escuchar tragedias ajenas cuando muchas veces las personas no sobrellevan las propias. Si vas a hablar en público, hacer una negociación o buscar un empleo y estás en este estado, mejor reagenda estos compromisos para cuando estés física y mentalmente en las mejores condiciones. De lo contrario, es muy probable que no tendrás los resultados que buscabas. Si te gustó este video, por favor hazle clic, dale clic a la campanita, suscríbete y dinos tus comentarios, que otros neurolenguajes, que otros análisis quieres que transmitamos aquí. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Una cosa más, en esta excelente película Robert De Niro también nos regala un brillante papel al interpretar a un conductor de televisión arrogante y que desprecia a su público. Fíjate en la mueca que hace en el trailer, se puede observar que el gesto es de desprecio, al parecer dirigido a su público. Los gestos amplios y exagerados son un indicio que parece cruzar la delgada línea que hay entre una gran confianza en sí mismo y la arrogancia. Ten cuidado con estos gestos y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye.